7 de la mañana con 50 minutos en toda la República Argentina y continuamos en Tucumán con todo a través de la pantalla América Tucumán TV para darle continuidad a los temas más relevantes hasta las 9 de la mañana y ahora estamos a disposición de recibir a nuestra periodista de exteriores Gabriela Arias a quien le damos la bienvenida en este miércoles. Gabi, ¿cómo te va? Bienvenida. Buen miércoles. Muchas gracias, Carla, para vos, para todo el equipo y también a quienes nos miran desde casa. Así es, estamos en la cima de la semana porque siempre decimos que llegamos al día miércoles y después todos vienen bajaditas. Los días jueves y viernes pasan súper rápido. Llegamos a mitad de semana y nos parece muy importante, más durante todo este mes en donde se busca la concientización sobre la prevención del cáncer de mama, seguir abordando este tema tan importante y por tal motivo nosotros nos encontramos en el Ministerio de Salud con el doctor Luis Medina Ruiz. Muchísimas gracias, Ministro, por recibirnos. Buen día, ¿cómo está usted? Decimos que el mes de marzo es un mes en donde, en octubre, disculpen, en el mes de octubre, en donde vamos a ver muchos distintivos rosas y esto tiene un significado. Sí, así es. Bueno, es el mes de la mujer y nosotros desde Salud hablamos de la prevención. La prevención y la búsqueda activa de enfermedades oncológicas como cáncer de mama, cáncer de cuello uterino. Hay enfermedades que lamentablemente no se pueden prevenir, pero sí se las puede detectar a tiempo. El cáncer de mama, el cáncer de cuello, detectadas a tiempo, se curan. Y nosotros estábamos muy contentos porque en todas las mamografías que hacemos encontramos cáncer de mama, pero precozmente. No pasaba eso años atrás, donde encontrábamos ya el cáncer de mama cuando era un bulto grande, que también tiene curación en un porcentaje importante, pero es menor el porcentaje de curación. Por eso es muy importante hacerse la mamografía anualmente, hacerse un Papa Nicolau también anualmente, porque eso detecta precozmente una enfermedad que tratada como corresponde, se cura. Y no curada tiene otro final diferente, por supuesto. Así que nosotros en todos nuestros centros estamos activando mañana y tarde, haciendo mamografías. Entonces hemos detectado en lo que va del año más de 300 tumores, que están todos en tratamiento. Y eso es lo bueno, porque tenemos la posibilidad en Tucumán con tecnología de última generación, con recursos humanos muy buenos también. Si bien este mes de octubre es un mes en donde todo el tiempo estamos haciendo referencia a que se puedan realizar controles, pero durante todo el año se trabaja. Es todo el año, nosotros incluso tenemos varios centros distribuidos en toda la provincia, pero además un trailer, un trailer de la mujer que va recorriendo todo el interior. Porque hay lugares donde la mujer por ahí no tiene la posibilidad de venir a la ciudad, o no tiene obra social, o tiene obra social pero no viene a la ciudad y no hay un mamógrafo cerca. Bueno, nosotros vamos pueblo por pueblo, haciendo un recorrido para que todas las mujeres tengan la posibilidad de estudiarse. Cambiándolo de tema, doctor, ¿cómo estamos con casos de dengue en nuestra provincia? Bueno, la buena noticia es que tenemos 116 días sin dengue en la provincia de Tucumán. Lamentablemente eso no ocurre en el resto del país. Córdoba tiene casos autóctonos, descubiertos. Eso quiere decir que esas personas que no han viajado, se contagiaron de alguien que viajó y llevó el virus a la provincia de Córdoba y está circulando. Eso es complicado. Después Chaco, Formosa, Misiones tienen casos. Todo el invierno tuvieron casos. Y hay una gran presión desde Bolivia, Paraguay y Brasil, que genera la complicación de que estamos todavía no empezando el verano y ya hay dengue en la Argentina. Por lo tanto nos tenemos que seguir cuidando. A pesar de que 116 días sin dengue nos da una cierta tranquilidad, porque a pesar de que nos piquen los mosquitos, que hay pocos, no sé si se dio cuenta que no hay tantos mosquitos a pesar del calor y que hubo lluvias. Y eso es porque estamos trabajando muy fuerte y la comunidad también tomó conciencia. Esto es la comunidad, la sociedad, el ciudadano y también el Estado en todas sus formas. ¿Se han dado a conocer que han comenzado a hacer pruebas con mosquitos rojos que se están dando en algunas provincias? ¿Esto llegará a Tucumán? Sí, no con esa prueba, sí estamos avanzando con ovitrampas, con trampas de mosquitos, que es una tecnología que la vemos muy fácil de aplicar y más efectiva, porque hemos estado en contacto con investigadores acerca de la esterilización del mosquito por distintas formas y es muy complejo. Además, esterilizando los mosquitos nosotros tenemos que diseminarlos por alguna localidad. En esa localidad no podemos fumigar, no podemos hacer el descacharreo porque estaríamos matando a esos mosquitos. Por eso la estrategia más sencilla en realidad es evitar que haya recipientes que puedan transformarse en criadores de mosquitos. Hay que darle vuelta en un recipiente, que no contengan agua. Y la otra es las trampas, trampas que hay algunas pruebas ya en Lugueles y las estamos haciendo en algunos lugares de la provincia, para que el mosquito ingrese a un recipiente y no pueda salir. Y eso disminuye la población de mosquitos, por supuesto. Hacemos referencia entonces que no hay personas infectadas, pero desde la municipalidad de San Miguel de Tucumán, por parte de la Secretaría, han manifestado que sí hay circulación de dengue. No, no hay circulación de dengue, no sé de dónde tiene la información esa. En Tucumán, no hay, se lo puedo confirmar porque somos nosotros los que hacemos. El laboratorio confirma. Hablando de laboratorios, doctor, en este cambio de clima que se va dando, la inestabilidad que estamos teniendo con el clima. Sí, hay cambios de temperatura, aire acondicionado, calor, y eso lleva a que haya cuadros respiratorios de tipo alérgico, pero también hay cuadros respiratorios de tipo infecciosos. Hay presencia del virus del COVID, que eso sí está circulando, el virus del COVID está circulando entre nosotros. Hay una positividad del 20% aproximadamente, eso es. De cada 100 personas que consultan y se hisopan, 20 son positivos. Pero cuadros leves, resfrío, secreción nasal, dolor de garganta, algo de fiebre y nada más. ¿Cuál es el problema? Que este virus puede estar entre nosotros, pasando de una persona a la otra vacunada, no pasa nada, pero de pronto le toca a alguien que hace más de un año o dos que no se vacuna, o que no tuvo COVID, o que de pronto está inmunodeprimido porque está enfermo, tuvo una infección urinaria, está con las defensas bajas y puede hacer una enfermedad grave. Por eso es muy importante, y le agradezco la pregunta, inmunizarse, colocarse una vacuna de COVID cada seis meses, si se tiene más de 50 años, o una por año, si uno tiene menos de 50 años y es una persona sana, y si tiene menos de 50 años, pero tiene alguna enfermedad de base, o se quiere proteger cada seis meses. Eso es muy importante porque mantiene una cantidad de anticuerpos alta que evita hacer una enfermedad grave. Muchísimas gracias, doctor. A usted. Así escuchábamos las declaraciones del ministro de Salud, Luis Merina Ruiz, en donde abordamos diferentes temas, como ser la prevención del cáncer de mama, donde ustedes están invitados a cualquier nodo también a realizarse estos estudios. Tucumán sigue sin casos de dengue, lo que sí hay que tener siempre la precaución y también con los casos de enfermedades respiratorias. Bien, muchas gracias, Gaby, por esta nota y, bueno, por todas las recomendaciones al ministro. Muchísimas gracias, Carla. Hasta un próximo contacto. Gracias. Gracias. Gracias.